Nosotros hoy no nos bajamos del auto Estamos haciendo una recorrida Fuimos al supermercado Y decidimos agregar esta recorrida por Vía Aventura Para que ustedes vean los avances Muchos nos pedían actualización de cómo está Vía Aventura Bueno, acá estamos en Lenar A 10 minutos de la Aventura Mall La verdad que han avanzado en estos últimos pocos días En pocas semanas han avanzado cualquier cantidad Hacía como 3 semanas que no veníamos Y mirá, mirá todo cómo avanzaron, ahí se ve Está la gente trabajando allá Ahí le están terminando el techo Ya está el sistema de correo Ya están todos los buzones habilitados Una rapidez increíble Nos llama la atención porque no estamos acostumbrados Nuestro sistema de construcción en la Argentina Es tan distinto Que esto, obviamente, nos sorprende Acá ya hay familias mudadas Así que salen a pasear, salen a andar en bicicleta Mirá, en pocas semanas armaron todo este módulo Este módulo no estaba hace 3 semanas No estaban los cimientos Muy bien, muy bien, muy bien Elчивo el nivel Como la atención No parto Alcant debtor Entonces, el nivel del 32 Gracias por ver el video.